¡Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad, sea Rey! Montes caerán y el mar rupirán al sonar de su nombre. ¡Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré que tu comparables promesas me das, Señor! ¡Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré que tu comparables promesas me das, Señor! ¡Canto con gozo al mirar tu poder! ¡Canto con gozo al mirar tu poder! ¡Canto con gozo al mirar tu poder! Los jóvenes de la Iglesia también se hacen presentes y quieren también alabar al Señor en conjunto Todos somos hermanos, amén Y ellos quieren hacerlo para el Señor Queremos alabar una alabanza, que dice cante al Señor toda la creación Amén 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!